¡Espera! Tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. ¡Excelente trabajo! La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el Maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el sermero de los maestros. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El Maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el Maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. No me habría pedido que lo recuperara. Allí. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca? ¿De la alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. Pues que es... Silencio. Alguien viene. Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masiad. ¿Roberto de Sable? Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. Discreción, Altair. Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas de credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. No se te ocurra cuestionarme. ¡Alto, templarios! No sois los únicos con intereses en mí. Vaya. Eso explica que desapareciera uno de mis hombres. Dime qué es lo que quieres. No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdonó vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora que aún puede. Si se queden, todos huiréis. ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! Tierra Santa ya no le pertenece. ¡To mon peligro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, hermano. La paz sea contigo, Altair. Y contigo también. ¡Suscríbete al canal! 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 Destruya a esos invasores y expúlsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Altair, me alegro de verte. Ayúdanos. ¿Qué ha pasado? Templarios. Han atacado el pueblo. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos, pero no todos. Dime qué quieres que haga. Distrae a los Templarios. Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así lo haré. Impéciles, fuera de mi camino. Pronto se cansará. No puede ser. No puede ser. Eres hombre muerto. ¡Seguístrate! Vaya, es rápido. Dejadme pasar de una vez. No os queréis atrás. ¡Seguístrate! 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 ¡Sekuístrate! ¡Suscríbete! ¡Avanzando la memoria a un bloque más reciente! Altair, ven. Almualín no ha terminado con nosotros. ¿A dónde vamos? ¡Arriba! Es una sorpresa para los huéspedes. Tú haz lo que yo haga. Enseguida lo entenderás. ¡No! Sube a esa plataforma, Altair. ¡Merece! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! No te pertenece, Roberto ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! Te lo aseguro, no es ningún juego ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua Mis hombres no temen morir, Roberto Abrazan la muerte y la merecida recompensa ¡Bien! ¡Entonces les daré lo que quieren! Seguidme y hacedlo sin vacilar Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo ¡En nombre de Dios! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio, o los templarios nos oirán Yo me quedaré y le cuidaré Tú tendrás que seguir sin nosotros Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido Ve y acciónala ¡Aplasta a nuestros enemigos! ¡Aplastos! ¡Aplastos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!